¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las luces y azules dan vuelta al volar Y me tiras Aunque estés tan perdida Luna en el cielo, se apaga mi fuego Es este frío, es este universo sin ti Tus labios fueron, veneno en mi boca Distantes mansiones, me hicieron enloquecer Recuerdo amarte, recuerdo sentirte Electrizarme, todo brotaba de ti Tu amor de mujer Tú, que no volverás, ¿por qué? Tú me sabes llorar Tu amor, me sacas del mundo Te vas, y ya no puedo más, sin razón Sin necesidad, terminas todo Tengo el alma partida Te vas, y te vas, ya no puedes parar Las luces azules dan vuelta en el mar Y me tiras, aunque estés tan perdida Tú, que no volverás, ¿por qué? Tú me haces llorar De amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!